Música A ver como lo baila la raza del equipo México Esas mujeres que no han bailado Vamos a hacer coger la pista A ver todo mi copa de solero Los que no traen, los que traen pesucha También Cierraso Ándale compañero Vaya se fue una plebona viejón para bailar Cierraso viejo cariño Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pita dice, compa, y suena así con los suavos doreños, dice. ¡Sáquele polvo a la cancha, pariente! ¡Chale, Cristian! ¡Abre el mangue por la vera, viejo! ¡Abre el copa, Oscar! ¡Con mucho gusto! ¡Ándale! ¡Acompa, Juan Castro! ¡Ándale, Memo! ¡Gripancho! ¡Amélia, con mucho gusto! ¡Abre el señor Fosa, su grande! ¡Hay que pistear con una secatona roja, pariente! ¡Qué le ganas, amigos! ¡Oh, oh, oh! ¡Y Pancho! ¡Suscríbete al canal! ¡Ándale pues campare, sigan bailando esta noche! ¡Aquí es lo que vienen siendo las fiestas de Elegido México! ¡Eso es lo bonito, pariente! ¡Ándale pues para que sigan bailando más cumbias! ¡Sacuda lo que tiene arena, compare! ¡Fierrazo! ¡Todo el mundo para complacer a mi compa! ¿Cómo se llama mi compa Pancho? ¡Al compa Memo! ¡Y te va Memo para que lo sacudas que tiene arena! ¡Dicen los noreños, compa! ¡Sacuda lo que tiene arena! Cuando yo voy pa'l Mapiri, no me puedo ni sentar Porque si yo me sentaba, la gente a mi me gritaba ¡Sacuda lo que tiene arena! 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 Cuando yo voy pa'l Las Vegas, no me puedo ni mover Porque si yo me movía, las gringas a mi me decían ¡Sacuda lo que tiene arena! 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 Los niños se están tocando y no dejan de cantar Ese ritmo contagioso que no buscan de bailar Saco de lo que tiene arena Esa chica es de Chihuahua, yo quiero recordar Que si van subiendo un cerro, rico lo van a menear Saco de lo que tiene arena Saco de lo que tiene arena Mira, mira que bonito bailan las jeves estas Mira, que bonito los sacuden de veras Saco de lo que tiene arena Saco de lo que tiene arena Hola meyaltas como estas Hola meyaltas como estas Mayaltas como estas Menea Esta es la perrucha y es mi perrucha Y es de Quilera y es Bordera Y es muy hermosa Un saludo para todas las perruchas Un consejo les voy a dar a las mujeres para ligar Si mucha suerte tú quieres tener, este perfume te debes poner Esta es la cumbia de la perrucha, esta es la cumbia de la perrucha Abajo, 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 abajo Abajo, abajo, arriba Abajo, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Y como se mata el husano Y como se mata el gusano Así, 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 así Emmanuel San Omar Que todo el mundo aplaude Que todo el mundo aplaude Le mandole, mandole, mandole a NIL Sa, 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 yacusa, yacusa Sa, 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 yacusa, yacusa A los de los Moches, a los de Ahome, a los de la Florida, a los de Huachocos, a los de La Higuera, a los de San José, el Ejido México, 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 muchas felicidades amigos del Ejido México, que Dios me los bendiga siempre, y muchas felicidades, al compa Memo, que anda bailando, ese compa Memo, saludos para Lupita y para sus amigas, también con mucho cariño, que andan disfrutando de esta noche, sacude lo que tiene arena, 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 sacude lo que tiene arena. Complecimos mis amigos con esa papurrida cumbia, muchísimas gracias por acompañarnos en este bonito baile, se llama La Borrachera, para complacer a mi compa Checo de una vez, compa Checo le va, pero échese un trago hasta el fondo, para que se sienta bachín, sale, se llama La Borrachera, para que le zapatelle, dice... El fin de semana conmigo no acaba, sobra la cerveza, me siguen las viejas, si llega el domingo a mi me da lo mismo, de todas maneras vivo amanecido. Que toque corrido, que suene la banda, como ya es costumbre, sigo en la parranda, gastando dinero y echando relajo, y aquí el que se duerme del carro lo bajo. Saludos viejo. El viernes empiezo con La Borrachera, sábado y domingo está buena la peda, cuando llegue el lunes yo nunca me rago, dicen que ya es martes ni cuenta me da, que el cole es tranquilo nomás con bucana, jueves me relajo a la dos de una a dos, cuando llegue el viernes ni quien me detenga, porque ya estoy listo para otra borrachera. El fin de semana conmigo no acaba, sobra la cerveza, me siguen las damas, si llega el domingo a mi me da lo mismo, de todas maneras vivo amanecido. Que toque corrido, que suene la banda, como ya es costumbre, sigo en la parranda, gastando dinero y echando relajo, y aquí el que se duerme del carro lo bajo. El viernes empiezo con La Borrachera, sábado y domingo está buena la peda, cuando llegue el lunes yo nunca me rago, dicen que ya es martes ni cuenta me da, que el cole es tranquilo nomás con bucana, jueves me relajo a la dos de una a dos, cuando llegue el viernes ni quien me detenga, porque ya estoy listo para otra borrachera. Vámonos, vámonos compadre, pura borrachera, pura borrachera. Ándale pues les complacimos con la borrachera mi compa Sergio.